Nosotros como ACEFI, como Asociación Cruceña de Escuelas de Fútbol de Santa Cruz, estamos trabajando ya hace casi tres meses con el proyecto de bioseguridad sanitaria para volver a los entrenamientos. Hemos tenido reuniones, hemos trabajado conjuntamente con el municipio, con el deporte, hacer el protocolo adecuado y que ellos vean que podemos volver a los entrenamientos de la manera correcta, de la manera adecuada. Demostrar que se puede trabajar con distanciamiento y con todas las medidas de seguridad sanitaria. Entonces, esa es la intención y ojalá de que a corto tiempo se nos autorice, tomando en cuenta que no vamos a empezar con todos los niños, solamente vamos a empezar con los grandes a partir de 16 años en adelante. Queremos tener toda la seguridad de que podamos hacer las cosas correctas y no correr el riesgo con los jóvenes ni con los niños menos todavía. Queremos que este deporte sea siempre un aporte para la sociedad. Bueno, todo lo que sabemos de las medidas de seguridad, barbijo, el ingreso, la toma de temperatura, previo a todo ello hay un documento de compromiso en el cual van a firmar los padres cuando son menores de edad y los futbolistas cuando son mayores de edad. Tener todos los controles para saber que están sanos y al margen de ello, como les decía, después el ingreso correspondiente a toda la desinfectación y llegar a la cancha directamente a entrenar, cambiarse en un lugar separado uno de otro y llegar a su lugar de entrenamiento cambiado. Y después cambiarse la polera para salir, igualmente el aseo correspondiente para el retorno. Y con el cuidado acá de que siempre sea con espacio a más de 5 metros de todos los entrenamientos. ¡Gracias!